No me abandones así Hablando sola de ti Ven y devuélveme al fin La sonrisa que se fue Una vez más Toca tu piel Mi hondo suspirar Recuperemos lo que se había ido Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor que dije yo Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar Tráeme el amor que se fue Tráeme a la dicha también Quiero que vengas a mí Y me vuelvas a querer No puedo más Si tú no estás Si tú no estás Tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí Quiéreme otra vez Borra el dolor que dije yo Cuando te separaste de mí Dime que sí Que no quiero llorar Regresa a mí No puedo olvidar No puedo más Así, hablando sola de ti, libérame la pasión de tus brazos Regresa a mí, créeme otra vez, borra el dolor que dije yo cuando te separaste de mí Dime que sí, que no quiero llorar Regresa, di que te amas, di que te amas, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby I need you, please come back, I love you, I need you Regresa a mí, no puedo olvidar ¡Apretar! ¡Me va!